Yo soy Laura Plancarte, soy Iván Trujillo, es cine mexicano, ay perdón, tuve que voltear a ver a la derecha. Mi nombre es Everardo González, mi nombre es Julio Hernández Cordó, hola mi nombre es Carlos Rossini, hola mi nombre es David Castañón Medina, mi nombre es Ángel Linares, hola mi nombre es Juan Antonio León Méndez Rodríguez, hola soy Laura Herrero Garbín, mi nombre es León Felipe González, pues mi nombre es José Miguel Enríquez, Morelia es cine mexicano, recuerden Morelia es cine mexicano, Morelia es cine mexicano, porque Morelia es cine mexicano.